Nuestra moción propone un cambio en el modelo de la ayuda a las personas necesitadas y la desaparición de esos economatos, porque entendemos que tanto ese modelo como el modelo anterior de los bonos de restaurantes han sido ineficaces, poco optimizables y además no llegan a las personas que más nos necesitan. Creemos que además es un modelo que estigmatiza y que no ayuda a la inserción social de estas personas, con lo cual creemos que hay modelos donde los recursos van a llegar a todas esas personas y nos van a quedar en otro tipo de infraestructuras que duplican las que ya existen y que no son necesarias. Precisamente optimizar esos recursos va a permitir que esa ayuda le llegue a muchas más personas de las que le está llegando ahora. Queremos presentar un modelo diferente en el cual el propio ayuntamiento sea el que entregue esos recursos, bien a través de una tarjeta, que se haga también con establecimientos, con comercios de cercanía, en el cual pueda haber un distintivo de que esos comercios participan en este tipo de nuevas formas de entregar esos recursos y creemos que también unas colas que se están dando para ir a recoger estos recursos, que no abren todos los días, que son dos días a la semana en determinadas horas. Proponemos que las ayudas que se entreguen a las asociaciones y colectivos que colaboren en cualquier tarea con los servicios sociales deben primar que sean colectivos solventes, tanto técnicos como económicamente, porque la justificación de las subvenciones requiere una burocracia que muchas entidades no están preparadas para hacerlo y realmente es fundamental que el dinero público esté bien fiscalizado y bien controlado. ¡Gracias!